La República Dominicana sigue en su lucha por la recuperación, a pesar de la alza internacional del barril del petróleo, sus derivados y junto con esto, algunos comestibles. En el área triestatal, muchos dominicanos no solo valoran, no solo que el presidente de su país, Luis Abinader, haya tomado la medida de mantener el subsidio a los combustibles, destinando 1.150.000 millones de pesos para evitar alzas en todos los carburantes, sino además un conjunto de medidas destinadas también a bajar los precios de la canasta familiar y enfrentar a corto plazo las alzas de los productos a nivel internacional que impactan en la economía nacional, para lo cual dispuso un descuento de un 15% en materiales de construcción para viviendas de bajo costo y a la disponibilidad de 2.000 millones de pesos por parte de la Dirección General de Aduanas para créditos a importadores de productos e insumos agrícolas para productos de la canasta básica, sino que además amplía 250 a los supermercados que venderán canasta del Instituto Nacional de Estabilización de Precios y Nespre a precios bajos. Ahora se suma otra iniciativa, las exportaciones nacionales en Dominicana en un 21%, las exportaciones de zonas francas en un 22%, las agropecuarias en un 7%, las minerales en un 8% y las industriales en un 26%. Y según sus autoridades, se deben a las medidas cautelares que ha tomado el presidente Luis Abinader para enfrentar la crisis mundial, primero por el coronavirus y ahora que se sumó el conflicto Rusia y Ucrania, que sin lugar a dudas a muchos países, incluidos los Estados Unidos, ha incrementado la inflación a gran escala y República Dominicana no escapa a esa realidad. Según el presidente Luis Abinader, su país superó la barrera de los 12 mil millones de dólares en exportación, lo que considera es un cambio y una transformación profunda en favor del desarrollo sostenible y continuo de Quisqueya. Según dijo, se debe al arduo trabajo de los exportadores y de todos los agentes vinculados a dicha actividad. La realidad es que son cifras extraordinarias, unos 12 mil 483.3 millones que cientos de dominicanos en el exterior valoran. Y según su presidente, con esto se deja atrás un límite que por años fue causa de discusiones y preocupaciones en torno a la promoción de las ofertas exportables. Un plan nacional de fomento de las exportaciones que se reafirma el compromiso con la generación de divisas, la creación de empleos de calidad y el crecimiento económico, afirma Abinader. Vanessa Vásquez, América al Día.